Hola amigos, bienvenidos a Entretenimiento Forense. En este tramo ordéreo analizaremos y trataremos de hacer una reconstrucción de los hechos donde perdiera la vida. El cantante Valentín Elizalde, mejor conocido como El Gallo de Oro. Hablaremos desde un punto de vista criminalístico-criminológico. Se intentará hacer comentarios o hipótesis fundamentados en cualquier tipo de evidencia, incluso la testimonial, siempre y cuando se haya producido mientras estuvo abierta la investigación de este lamentable hecho. En nuestros videos se tratará de utilizar lenguaje coloquial, pues el propósito de estos videos es solo entretener desde las ciencias forenses. Valentín Elizalde Valencia es el nombre completo del Gallo de Oro, nacido en el estado de Sonora, México. Un primero de febrero de 1979, perdió la vida un 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, México a la edad de 27 años. Sus padres son Camila Valencia y Everardo Elizalde cuyo nombre artístico era Lalo, el Gallo Elizalde. Tuvo dos hermanos varones, Jesús Elizalde Valencia, Francisco Elizalde y una hermana Lidia Elizalde Valencia, pero también algunos medios hermanos, Joel Elizalde, Sergio Elizalde y Eduardo Elizalde. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora. No cuenta con antecedentes penales o historial médico conocido. Debido a su trabajo, en donde no contaba con los suficientes elementos de seguridad o vehículos blindados para su protección, su riesgo victimológico, que es el riesgo que tiene una persona de ser víctima de algún delito, era alto. Además de que los músicos en muchas ocasiones hacen su trabajo sin saber qué persona es la que los contrató, a qué se dedica o de dónde produce el dinero con el que paga por los servicios. Sumado a que Reynosa, Tamaulipas, lugar donde pierde la vida, es históricamente una de las ciudades más peligrosas del mundo, por esto mismo es su alto riesgo victimológico. La ubicación de la escena del crimen es en la avenida Vista Hermosa, en Reynosa, Tamaulipas, a unos metros del antiguo palenque de Reynosa, que hoy se encuentra abandonado. En la escena del crimen se encuentran ruinas de un altar que pusieron en honor a Valentín. La escena es un lugar abierto, con vegetación alrededor, al momento de los hechos cuenta con poca visibilidad. Al ser una carretera de ambos sentidos estos se pudieron utilizar como rutas de acceso y escape de los delincuentes. Las evidencias que seguramente se encontraron en el sitio, además de los cuerpos sin vida y pertenencias de Valentín, quien recibió aproximadamente 20 impactos de balas en diferentes regiones de su cuerpo, su representante Mario Mendoza y su chofer Raimundo Ballesteros y de la camioneta suburban color negro del año, 2006 con 40 a 60 impactos de bala, son por lo menos 80 casquillos de alto calibre, que con exámenes en balística identificativa nos ayudarían a determinar el calibre exacto y cuántas armas fueron utilizadas en el hecho y en consecuencia tener un aproximado de personas involucradas en El ataque, aunque información de la red menciona que tres sujetos fueron los responsables de las múltiples detonaciones. Un examen criminalístico ayudaría a determinar las trayectorias de los impactos y el examen en conjunto con El médico forense determinaría, además de las trayectorias, la distancia a las que fueron realizados los impactos que terminaron con la vida de Valentín Elizalde. También es posible que hayan existido huellas de neumáticos que se pudieron producir por parte de los vehículos, involucrados al llegar o al huir de la escena. En el caso de huellas de calzado es un poco más difícil la identificación de éstas, debido a la aglomeración de personas que llegaron al lugar momentos después del ataque. La testimonial de su primo, Tano, Elizalde quien viajaba en la misma camioneta y que salió con vida de la lluvia de balas debió ser la evidencia más importante de lo ocurrido, aunque según la información que manejó el Ministerio Público de Reynosa, Tano, se quedó dormido y no pudo ver nada. La forma en la que se acercan los delincuentes a Valentín Elizalde es a través de automóviles que atraviesan frente a la camioneta en la que viajaba para que no pudiera continuar su desplazamiento. De esta forma tendrían el control de las maniobras que pudiera realizar el chofer de la camioneta o si intentaban escapar algunas de las personas que viajaban dentro de la suburbán Por la cantidad de balas que causaron destrozos, que se presume fueron de armas, AR-15 y el llamado Cuerno de Chivo, estas consideradas de alto calibre, el ataque a Valentín Elizalde fue directo y letal. Con palabras del Ministerio Público de Reynosa, los disparos fueron realizados en forma de abanico para que el daño fuera mayor y no existió algún tipo de resistencia que complicara el objetivo de los delincuentes. Incluso se menciona que recibió un disparo en la cabeza, también conocido Como tiro de gracia, lo anterior es una evidencia de planificación, pues según testimoniales de familiares de Valentín Elizalde, el cantante recibió amenazas y reportes mencionaron que estas amenazas estaban relacionadas con la canción A mis enemigos, que supuestamente hablaba de Joaquín, el Chapo, Guzmán, quien tenía rivalidad en ese momento con el cartel que controlaba Reynosa y no les pareció que el cantante interpretara. Según reportes de asistentes, en dos ocasiones esta canción debido a que uno de los integrantes de este cártel se encontraba como espectador en el palenque. Los acontecimientos previos al 25 de noviembre de 2006 que más tienen relación con el ataque de Valentín Elizalde son Las amenazas que recibió semanas antes, debido a la inseguridad que se vivía en Tamaulipas y la relación que tenía la canción A mis enemigos, con el líder criminal, adversario del cártel del crimen organizado que teniene presencia en el Estado, la disminución en la seguridad y falta de vehículos adecuados para la protección del cantante, que según testimonios periodísticos Fue notorio durante su traslado y durante el evento musical El 25 de noviembre de 2006 a pesar de las amenazas e inseguridad de la zona en donde se encontraba el palenque, Valentín Elizalde comienza y termina el concierto interpretando la canción A mis enemigos Se reportó que durante el evento estuvo presente un integrante del cártel, mismo que ordena la ejecución del cantante Valentín no salió inmediatamente después de terminar de cantar, se quedó en el lugar conviviendo con sus fans, tomándose fotos y firmando autógrafos Alrededor de las 3 de la mañana, mientras se retiraba del palenque manda mensaje a su pareja, mismo que ella responde, pero ya no recibe otro mensaje Momentos después es interceptado por sujetos fuertemente armados que comienzan a disparar causándole la muerte a Valentín A su chofer y a su representante quienes iban a bordo de una camioneta suburban color negra Posterior al 25 de noviembre de 2006 las investigaciones determinan que presumiblemente la Persona que ejecutó a Valentín fue Raúl Hernández Barrón alias el Flanders 1 y Raúl Alberto Trejo Benavides Alias el Albin, al mando del narcotraficante Jaime González Durán, alias el Hammer, quien en ese momento controlaba Reynosa Tamaulipas Este último fue arrestado por agentes de la entonces Policía Federal el 7 de noviembre de 2008 Tiempo después de la muerte de Valentín Elizalde surgieron rumores que culpaban de lo sucedido a Tano Elizalde, primo de Valentín Pues la gente consideraba que era sospechoso que a pesar del brutal ataque el saliera con vida En 2020 la esposa de Tano dio una entrevista para la televisión donde contaba una versión de los hechos Que alimentaba los rumores sobre la responsabilidad de Tano Esta declaración no formó parte de la investigación ni produjo algún cambio en la misma, que hasta hoy se encuentra cerrada Hasta aquí esta breve reconstrucción de lo sucedido con Valentín Elizalde Muchas gracias por llegar hasta aquí Les ofrezco una disculpa si la calidad no es la mejor, es el primer video, pero seguiremos mejorando Si tienen algún comentario o propuesta sobre algún caso del que quisieran conocer un poco más relacionado con lo forense No duden en escribirlo en la caja de comentarios No olviden suscribirse, darle like, compartir o si están viendo esto en Facebook, darle like a la página, al video, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Youtube como Entretenimiento Forense Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!